El miércoles de esta semana está muy fresco en la memoria de David Cordero. Él fue protagonista del video que circuló en redes sociales donde se aprecia un carro rayando y luego otro vehículo blanco que se tuvo que lanzar a la ronda para evitar el choque de frente en la Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. David conducía el carro blanco que terminó volcándose tras la maniobra que evitó una inminente tragedia. Sí, eso es algo muy, es como dice usted, algo de segundos porque en ese momento que yo voy a ese carro, pues lo único que hay es tratar de no chocar, ¿verdad? Contra esa persona. Pensé hacerme hacia el lado izquierdo, pero mire que venía el trailer. Entonces dije yo, aquí estirame hacia el lado derecho. Cuando me tiré hacia el lado derecho vi que el carro pasó, no pasó nada, dije yo, me la jugué, hablándolo así, ¿verdad? Y no, ahí fue donde se me acabó el camino y ahí fui donde he ido vueltas y gracias a Dios dos árboles, pues me detuvieron que no siguiera dando más vueltas porque si no, no estuviera para contarlo. Este hombre transita diariamente por esa carretera debido a su trabajo, pero la experiencia que vivió fue de las peores. Exactamente, sí. Nosotros, bueno, yo y dos hermanos míos tenemos un negocio aquí arriba en el cerro, entonces a mí me toca viajar todos los días por ahí y pues ese día venía para la casa. De hecho, iba a visitar a mis papás ese día para ir a tomarme un café con ellos y pues no llegué ese día, pero gracias a Dios al día siguiente sí llegué a desayunar con ellos. En cuanto al conductor del carro que intentó rayar, David contó lo que sucedió con él. Bueno, vea, ahí si ustedes logran ver en el video donde está a punto de terminar, usted ve que el señor pisó el freno, fue porque el trailer de adelante percató que él no se había, como que él siguió, no se percató en parar ni nada. Entonces, este, otros carros lo bloquearon así, digamos, y de último ya sí le quedó como, oye, dar, echar para atrás, dar vuelta y esperar que llegara el tránsito para hacer los trámites correspondientes. ¿Qué le dijo al señor? Pues sí, mil disculpas y que estaba muy apenado y que lo perdonara, pero sí, tiene de esas cosas, sí, hay que aceptarlas y todo y seguir para adelante y gracias a Dios nadie sufrió nada y solo los daños materiales, pero como dice mucha gente, lo podemos recuperar, Dios primero. Este hombre hace un llamado a la precaución en las carreteras tras la experiencia vivida cuando venía en sentido Cartago Pérez Celedó. Una muerte segura, gracias a Dios, uno como le digo anteriormente, no es que uno conozca esa carretera, como le dije, verdad, uno esa carretera, pues todos los días que le conoce algo y hay una sorpresa, es, ya uno como transita ahí, como le digo, este, sí, uno más o menos sabe cuando los carros adelanta, porque varias veces yo me he tenido que orillar, porque va un trailer rayando por ahí, ese día, no sé qué me dio a bajar un poquito la velocidad, no mucho, porque hay uno que se va a percatar, verdad, y cuando miré eso, dije yo, ay Dios mío, es algo muy impactante, algo demasiado, que no se le dio eso, pero ni al peor enemigo. Los hechos se produjeron el miércoles de esta semana. Los hechos se produjeron el miércoles de esta semana.